que se sepa todo. Y si lo que quieren es que lo sepa la policía, pues vaya. Corran todos en campote y les dicen que yo misma se los dije. Porque yo sí fui esa noche del 3 de enero a la iglesia. Llegué allí persiguiendo a mi marido. Me fui detrás de él con el paraguas en la mano para que no se mojara. Yo lo llamaba, pero él como la rabia lo consumía, no escuchaba. Pero es que la iglesia estaba cerrada. Claro. Por eso fue que Juan Vicente dio la vuelta para entrar por la sacristía. Y él se conocía cada rincón de esa iglesia. Juan Vicente estaba todo mojado. Yo le rogué que no cometiera una locura. Y me gritó como nunca lo había hecho en toda nuestra vida. Me sentó en un sillón de los de la sacristía como si yo fuera una niñita y se fue. Me sentí tan impotente que me puse a llorar. Y lo único que pensaba era en mi hija. Allí había un salud hasta de él. Le supliqué por la vida de Altagracia. Tenía tanto por ti. Y lo único que pensaba era que tu padre te iba a matar. Estaba tan asustada. Esa noche todo fue tan horrible. Y él me dejó sola allí encerrada mientras te buscaba desesperado. Ay, ya, abuela. Abuela, no hables más que te va a hacer daño. Sí, quédate tranquilita. Mira ya. Ya está tienes el corazón acelerado. Hágame el favor y todo, todo. Se me van de aquí y la dejan en paz, ¿sí? No, 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 Gloria. No. Ahora que hable, ella es la que quiera hablar. O no. Dejala que se desahogue y que bote todo eso que tiene adentro. Total, para eso estamos aquí. Para que ella nos diga la verdad de una buena vez. Bueno, bueno, que ya. La platica está muy buena, pero se acabó, ¿ok? Mira, Dene, porque tú no te vas para allá a jugar, ¿sí? Que nosotros estamos acá muy ocupados. Mira, si no te vas, viene el coco y te va a llevar. ¡Ay, Dios mío, cojo! ¡Quiero que te vayas! ¡Fuera de aquí! Tu abuela es una persona mayor y no se le puede obligar a decir nada. ¡No me digas, vieja, que me choca! Además, yo sé muy bien lo que hago. ¡Me quiche! ¡Zorra! ¡Mala mala! ¡Ay, abuelita! Abuelita, viste, te lo dije. ¿Cómo es eso? Berenice, tú sé fuerte, que si hay el corazón, eso te va a hacer bien. ¡Tú sé fuerte! Hay que llamar a su médico. ¡Abuela! ¡Mamá! ¡Berenice! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Se va a morir y no nos va a decir quién mató al... al cura. Es que sabiendo eso... ¡Eh, eh, eh, tranquilo, párate la gente! Es que el problema no es mi papá, ¿ok? ¡Ya! ¿Por qué nos vamos? ¿No? Mira, y el crunchy, crunchy, ¿ah? ¿Tú me lo prometiste? No me voy a llegar a su drama. Bueno, pero... ¿Entonces nos vamos a un hotel? No, 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 no. No, porque... Yo quería que fuera aquí en la playa. Así, con... Con la bonita. Las solitas. Así, así, tipo... Te protesto, ¿eh, vos? Ya, vayas, hijo. Mira, chamo. Si te doy esto, te vas. ¿Y si te doy así? No, 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 no lo puedo creer. No puede ser una junta en la mansión. Sí, junta en la mansión. Mira, ahí está reunida la plana mayor. Imagínate, están los del toro, los leal. Hasta los agüeros están ahí. Bueno, y no sé, joruncándole la vida al viejo ese, al viejo Juan Vicente. Mira, para mí, que están conspirando contra nuestro billete. No, no, eso no puede ser. A ver, ¿y cómo tú te enteraste de eso, Leoncio? Bueno, tú sabes, contactos que tiene uno, pues, contactos. O sea, yo siempre tengo gente en los lugares claves, ¿no es? Pero para mí, que eso es lambucio, están preparando una estrategia para tumbarnos el billete. No, mi billete, no. Eso no lo voy a permitir, Leoncio, porque esos reales que son míos son para el futuro de mi cordi y, bueno, y para su gran boda con Pancho. No voy a permitir que me lo saque. Mis nacionales también son un millón. Bueno, quiero decirle, de Cordelita, ¿verdad? Para su boda, sí. Tan bella mi gallinita, ¿vale, Cordelia? Bueno, 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 déjame la tontería. Yo lo que quiero es irme para la mansión. Vamos a arreglar este asunto, aclararlo de una buena vez. Vamos allá. No se puede morir. No se puede morir. La bolita no le va a pasar nada. Gloria, mi amor, ¿por qué siento que cada día te alejas más de mí? ¿Por qué? ¿Llamaste al doctor, camionera? Sí, mediocre. Ya lo llamé. Por fin haces algo bueno. Pues entonces tendremos que esperar porque yo de aquí no me marcho sin escuchar a mi tía y comprobar mi teoría. ¿Y se puede saber cuál es tu teoría, Ludovico? Ay, Ludovico, por favor, no compliques más las cosas. Tú no sabes nada. Sí, sé. Porque yo también estuve esa noche en la iglesia. ¿Es verdad? Mi papá nos fue a buscar a mi hermano y a mí. Me acuerdo que nos conseguiste por la puerta lateral, ¿no? ¿Y por qué no me habían dicho nada? Porque yo solamente había encontrado a mi tío Juan Vicente discutiendo con el curita. Y no quise empaquetarme. Yo encontré primero a Lirio y lo dejé afuera. Entré a buscar a Ismael, pero cuando vi a mi tío, me escondí. Yo... Yo le tenía miedo. No sabía lo que estaba pasando. Ni siquiera sabía que mi prima Altagracia se iba a casar justamente ese día a escondidas. Y mucho menos lo de la plata escondida. Me quedé allí un rato. Pero solo escuché uno que otro grito de mi tío que zarandeaba al cura como si fuera a caerle a golpes. Pero a Lirio entró a buscarme. El pobre estaba asustado, pues llovía mucho afuera. Y como no quería que me vieran allí, agarré a mi hijo. Lo abracé fuerte para quitarle el miedo. Y me lo llevaré allí. A Lirio ya estaba a salvo, pero necesitaba encontrar a Ismael. Pero por otra parte no quería que a Lirio viera a mi tío Juan Vicente de la manera en que estaba discutiendo, zarandeando prácticamente al curita ese. Después pensé que Ismael a lo mejor no había venido nunca a la iglesia. Y entonces pensé en regresar a casa. No, papá. Yo sí estaba en la iglesia. Y ojalá que nunca hubiese seguido a Lirio. Mi amor. Perdóname por lo que tuviera que pasar esa noche tan terrible. Cada quien debería agarrar su cartera y marcharse para su casa. No, qué bajo acá. Hoy es el día de la verdad. Prudo vivo. Es verdad lo que dice Joaquina. Hay que hacerle caso. Es terrible recordar lo que pasó esa noche. Sí. En realidad, el ambiente estaba bastante feo. Jamás había visto a mi tío de esa manera. Discutiendo con el curita lo zarandeaba al pobre como si fuera un muñeco. En realidad, yo aquí entre nos también estaba, pues, con mucho miedo, lleno de temor. Entonces, Ludovico. ¿Usted cree que quien mató a mi hermano fue su tío Juan Vicente? Que si lo creo, estoy completamente seguro. Mi tío era un soberbio, un bárbaro, primitivo, capaz de matar hasta un santo. En realidad, estoy completamente seguro que mi tío lo mató. Y Altagracia, su hija, se sacrificó 20 años de su vida enclaustrándose en la cárcel para salvar el lustre del apellido del toro. Y Altagracia, su hija, se sacrificó 20 años de su vida enclaustrándose en la cárcel. Por delante, esperando, cada instante volver, volver. Mientras corres contra el viento y jardines de cemento. Mire, Ludovico, según esa teoría, Juan Vicente del Toro se asesinó a mi hermano. Claro, es lógico que Altagracia se haya sacrificado por él. ¿Eso es verdad, mona, Juaca? ¿Pero qué va a ser yo, mija? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me miran así? Yo no sé nada. ¡Vámonos, juez! ¡Se acabó la guachapita! Aquí nadie se va a quedar con nuestro real, carajo. Eso, eso mismo. ¡Nadie nos va a quitar un centavo! ¡Ni medio real partido por la mitad! ¡Dígalo ahí, Mire! Ya, usted lo dice. Joana, no tienes por qué decir nada. Tú sabes muy bien que el doctor te dijo que no te sabían recordar. Me cansé de ver sufrir a mi hija durante tantos años. Yo ya decidí que tengo que hablar. Marcos tiene que saber la verdad. Doña Berenice, es mejor que le haga caso a Gloria. Usted no está bien. Mamá, mamá, no tienes que hacer esto. Además, ¿qué importancia tiene ahora? Ven acá, muchacho, que quiero verte a los ojos. Mira, mi hijo, tú me tienes que prometer que si yo te digo la verdad, tú vas a perdonar a mi hija, pedro de gracia. Mamá. Mamá, por favor. No tienes que hacer esto, de verdad, Mire. Marcos, Marcos no puede prometerte nada. Olvídalo, ¿sí? Es que no tiene sentido, ¿entiendes? Sí, tiene sentido. Marcos. Mi hija estuvo locamente enamorada de tu hermano Sebastián. ¿Y qué tiene que ver ese amor con la muerte de mi hermana? Mucho. Sebastián murió por ese amor. Ya, ya te lo voy a contar. ¡Fuera, Lesslie! ¡Fuera, fuera! Esos ya no regresan más nunca. ¿Quieres sacar? Ah, no, probaste tu pastelito reaccionado, ¿eh, sí? Ay, mi pastelito. Ay, lo que pasa es que a mí me excitan esos arranques decorados. Están mi pastelito. Mientras corres contra el tiempo y te olvidas el momento Hay lágrimas que enmarcan mi piel Con la vida potente... Muy bonito. ¿Ah? Qué bonito que les queda. ¿No sabe qué? Quedan arrestados. Yo les juro. Que diga lo que diga. Yo jamás voy a hacer nada en contra de Altagracia. Yo la amo demasiado. Marco, por favor, no digas eso. Y la verdad es que quisiera que no lo dijeras más. Y mucho menos hoy. Que todo está tan revuelto con el empeño de mamá De contar algo que ya no vale la pena decir. Yo lo que quisiera es llevarme al cuarto. No, no me quiero ir. Cuando descanse un poquito Yo voy a hablar con todos. Anice, yo creo que por hoy ha sido suficiente. Mira, es mejor dejar las cosas así. Ya mañana contarás tú. Ahora, ven Marcos y yo te acompañaremos. Sí, abuela, ve con él, mamá. Está bien, pero solo un ratito. Porque luego... Tengo mucho que contarle a Marco sobre lo que pasó aquella noche. Y el que se atreva a quitarle un billete a mi ricanda Se va a ver con mi machete. Así es. Así es, mi amor. Y para los que creían que yo no tenía nadie que me defendiera Se están callando de una banda de cojos. Porque aquí está mi leóncio con su machete Para no permitir que me quiten un solo centavo del dinero de mi corte. Ay, pero bueno, animal del monte. ¿Y quién te dijo a ti que alguien te va a quitar los reales? Déjame el favor, esto... Esto es muy serio lo que está pasando aquí. Estamos hablando de cosas serias. Y déjame decirte que aquí el único que te quiere bajar de la mula Es ese machete. ¡Ah! ¿Qué es lo que te pasa a ti, mamá? Sí, sí, sí. Pero ya. Bueno, pero ¿y entonces? ¿Entonces para qué estaba todo el mundo aquí reunido, ah? Ay, ya. La señora Berenice nos reunió aquí para decirnos que mató al cura. Sí, pero ya no hace falta porque descubrimos que mi abuelito Juan Vicente Fue el que mató al cura. ¿Y quién te dijo a ti? Que el asesino del cura era mi marido, muchacho insolente. Bueno, así estaba, dice. No, Lirio, no. Eso no es así. ¡Odio a los hombres, que los odio! ¡Los odio! ¡Mira lo que me hicieron! Bueno, Lorena, pues... ¡Ay! ¡Cresiste que tú un solo dolor van! ¡Ay! ¡Claro, como tú nunca has parido, ¿verdad, desgraciado? ¡Ay! ¡Vero, pero yo no dije nada! ¡Vero, pero yo voy, yo hablo! ¡No! ¡No, no, por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está! Por favor, déname un buen pase, por favor. ¡No, no, por favor! ¡No te puedes decir que este es un miedo! ¡Me duele mucho! ¡Ay! A mí también me da mucho miedo saber esa verdad que dice mi abuela. No sé, pero... Pero presiento que va a traer muchísima desgrasa. Diga, Sebastián está aquí acompañándonos. ¿Dónde? ¿Dónde está, Gloria? Dime dónde está. Allí, en el fondo. Sebastián. Sebastián, ¿por qué te apareces hoy? ¿Es que acaso van a matar a alguien más? Sebastián, mi amor, yo... Yo, 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 yo quiero verte, yo... Dime algo, yo necesito verte, mi amor. Dime... Dime qué fue lo que nos pasó, ¿por qué nos ocurrió todo esto? Ay, ya, tía. Ya, tía, no te pongas así. Sebastián. ¿Vas a decir quién te mató? ¿Está diciendo que sí, tía? No, 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 no. No, no lo hagas. Tú, tú sabes que nadie debe saber quién te mató. Sabes perfectamente bien que es mejor que eso no se sepa. Gloria, dile que no lo permitas. Dile que... que es mejor que nadie se entere. Sebastián. Sebastián, te lo ruego. Por ese gran amor que nos ocurrió. No lo hagas, por Dios, no lo hagas. No hay duda, tía Benericente. Mi tío Juan Vicente, encolerizado, se fue a la iglesia porque a alta gracia se iba a casar con el desgraciado de Julián Morera. Y claro, se encontró con el cura. Hablaron, discutieron, pelearon, se encolerizaron... y lo mató. No, eso no es así. Mi marido no lo hizo, pero yo sí sé quién lo asesinó. Ay, señora, pero terminé de soltar la bomba. ¿Hasta cuándo nos va a tener con esa zozobra, ah? No, por favor, revise. No digas nada. Ella no tiene por qué decir nada. Es que debo hacerlo. Llegó la hora, Joaca. Lo lamento. Señora Bremis, si no fue su marido, entonces, ¿quién fue? Dígalo de una vez, por favor. La abuela Berenice tiene razón. Juan Vicente del Toro no pudo ser el asesino porque fue una mujer. Yo me acuerdo que fue una mujer. Eso es. Cállate, por favor. Déjalo hasta aquí, viejita. Cállate, por favor. No digas nada. No lo digas. Estamos cerca de ti, tía. Te está mirando y está muy triste. Tío, yo también estoy muy triste porque nos tuvimos que separar, mi amor. Yo no sabía que tú me has pedido la dispensa y, ay, Sebastián, que yo te amaba tanto, pero estaba tan ciega que no sabía lo que hacía. Estaba ciega del despecho y del dolor porque me impidieron comprenderte. Tía, cálmate, que te voy a hacer daño. No, no. Yo necesito que él me escuche. Sebastián, el día que te fuiste, mi alma también murió contigo y ya no pude reír ni pude soñar con la vida. Y a pesar de que estamos irremediablemente separados, el amor que siento por ti sigue creciendo día a día y es como si para mí estuviera vivo. Te amo tanto, tanto que quiero que esté a mi lado. La vida muy cerca de ti te está limpiando las lágrimas. Donde quiera que estés, yo te amaré por siempre, Sebastián. Por siempre. Tú estás bien, tenés que descansar, Berenice. Vamos, acompáñame. ¿Qué pasa, Huaca? ¿Qué le temes? Lo siento, Huaca. Tengo que decirlo. No me cuides más. Yo sé que tengo que decirlo. No, Berenice, no, por favor. No lo digas, Bíblica, no lo digas. Por favor, no lo digas. Mi nieto Ismael tiene razón. Sí fue una mujer la que mató al cura. Ven, Berenice, por favor. No digas nada, por favor, viejita. Vente, vente conmigo. Anda, vente. Esa mujer soy yo. No puede ser. El asesino que buscabas con tanto odio. El asesino que le quitó la vida a tu hermano. Es esta vieja que tienes agarrada para que no se caiga. Perdóname. 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 Por favor, habías grises por llegar anochecito. Ustedes fueron arrestados por realizar actos inmorales que atintan contra la moral y las buenas costumbres en una playa pública llena de niños. Pero es que nosotros no sabíamos... ¡Cállese! Nada, jefe. No hayamos sustancias psicotrópicas. No hayas sustancias psicotrópicas. Pero claro que estamos limpios. Bueno, ¿pero qué clase de insultos es este? ¡Cállese! Y vayan a vestirse. No. Yo no lo creo. Es imposible que tú hayas matado al culo. Estabas tratando de encubrir al viejo Juan Vicente. Es cierto. ¿Verdad? Muchas gracias. Lo que dice tu madre es verdad. Sí. Es verdad. Yo lo sabía y por eso fui a la cárcel. Porque no quería que ella sufriera. Te lo pregunté miles de veces, Altagracia. Y nunca me lo dijiste. Tú siempre supiste quién mató a mi hermano. ¿Y qué querías que hiciera? Se trataba de mi madre. ¿Acaso tú no hubieses hecho lo mismo? ¿Ustedes no hubiesen hecho lo mismo que yo? Yo no podía permitir que ella fuera presa. Yo no quería que ella fuera a ese lugar. Y bueno, total, yo... yo esa noche también ya había muerto. ¿Qué importaba que yo fuera presa? Nada. Nada. Y por eso lo hice, mamá. Es... Es verdad, Marco. Siempre estuviste persiguiendo a la mujer equivocada. Mi hija se sacrificó por mí. Pagó una condena que tenía que pagar yo. Por eso soy así. Como me llaman todos. Una loca. qué horrible, abuela. Pero, ¿por qué hiciste eso? Ay, mi niña, becha. Debes estar tan decepcionada de tu abuelita, ¿verdad? Pero es que yo esa noche tenía mucho miedo. Juan Vicente me había dejado encerrada en la sacristía y yo... yo... Sebastián entró y trató de insolarme. Me dijo que él nunca casaría a Altagracia con Julián. Y cuando yo le pregunté por qué, él me dijo que amaba a Altagracia, pero figúrese eso, que amaba a Altagracia. Yo... yo me espanté, me levanté de la silla, él me pedía que me tranquilizara, pero yo no podía, no podía. Le declamé, pero él buscaba algo, me decía cosas. Yo estaba muy alterada, no entendía lo que pasaba. Él se puso muy nervioso y me decía yo la amo, yo amo, a su hija. Pero, ¿por qué lo mató? Ay, hijo... Tranquila, Berenice, hay que ser muy valiente para hacer lo que tú estás haciendo, viejita. Yo estaba muy asustada porque Sebastián salió y pensé que si iba y le decía a mi marido ese disparate de que amaba a Altagracia, Juan Vicente la iba a matar. Él era capaz de eso y de mucho más. A todo mi hermano porque amaba a su hija. No la juzgues, Simón. Aquí nadie puede juzgarla. Yo me lo merecía, hija. me lo merecía. Yo solo pensaba en que Juan Vicente iba a descargar su furia en Altagracia. y entonces cuando vi que Sebastián salió de la sacristía, yo salí detrás de él. Yo salí con la figura del San Judas Tadeo en los brazos. Solo quería amenazarlo, lo juro, pero él caminaba muy rápido y cuando llegamos al confesión yo le vi con el santo en la cabeza. Es la verdad. Es la verdad. Yo vi cuando le dieron en la cabeza a Sebastián y luego el estruendo cuando caía. Yo salí muy asustado del confesión y cuando salí vi algo al cura muerto en el charco de sangre. Yo yo estaba muy confundida. Entonces vi a Ismael y él se asustó mucho y se escondió. Yo no me había dado cuenta de lo que había hecho. Entonces me dio como un ataque. yo 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 quise revivirlo pero luego pensé que estaba muerto. Muerto. Pero yo le juro que no quise matarlo. Yo solo yo solo quería asustarlo. Yo yo quería proteger a mi hija. Pero ¿cómo se le ocurría a él decirme que estaba enamorado de mi niña? mi niña si eso es pecado? Eso es pecado. Pero bueno, Berenice, ¿cómo hiciste tú para meterlo dentro tú al confesionario? Cuando cuando vi que Ismael salió corriendo yo volví junto al cuerpo de Sebastián lo arrastré como pude. Todo era como una pesadilla. me espantaba pensar que Juan Vicente llegara en cualquier momento y se diera cuenta de lo que había hecho. Entonces lo agarré y lo metí en el confesionario pero se resbalaba se salía porque la puerta no lo soportaba. Entonces no sé dónde conseguí unas cuerdas y lo amarré. Le amarré las manos y los pies a la silla pero la cabeza se le iba para adelante y fue cuando conseguí un alambre se lo pasé por el cuello a través de los muquitos del otro lado del confesionario para sostenerlo pero el alambre me había roto las manos y no sabía cómo hacer. Entonces me puse unos guantes que estaban en uno de los bancos de la iglesia eran asquerosos estaban llenos de sangre no sé por qué pero como yo estaba toda manchada igual ya no me importó me los puse y empecé a apretar por detrás yo yo solo quería sostenerlo para que no se saliera del confesionario pero lo estaba ahorcando señora se lo mató cuando lo ahorcó con ese alambre eso duele mucho respira pero por qué no se la llevo a un hospital vale no da chance no da chance puja 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 ahí viene vamos ya viene ahí viene yo siempre lo supe es que ¿quién más podría matar a Sebastián? o el padre o la madre Berenice en ese tiempo no era la viejita bonita que hoy conocemos no ella era brava y soberbia yo no lo maté por soberbia fue un accidente Altagracia tú sabías que ella lo había matado sí sí cuando yo subí a hablar con Sebastián me encontré con mi madre que estaba desesperada llorando fuera de ti enajenada entonces fue cuando entendí todo yo le dije yo le dije que se fuera para la casa que que yo me iba a encargar de todo yo traté de hacer la presencia lo desamarré lo saqué como pude yo no quería que se me muriera yo yo lo amaba yo lo adoraba lo arrastré hasta el pasillo mío yo yo quería salvarme y se me estaba muriendo en ese momento en ese momento entró y me vio con él y bueno pensó que yo lo había asesinado ya yo pagué por ese crimen y ahora yo pido clemencia para mi madre ¿crees que puedas perdonar a mi hija? buenas ah caramba yo no sabía que había reunión en la mansión del toro y por lo que veo como que como es una celebración ¿alguien me puede decir qué es lo que está pasando aquí señores? bueno señores entonces nadie piensa responderme ¿qué es lo que está pasando aquí? yo no tengo nada que decir no le debo nada a nadie mucho menos se ha matado a alguien así que la cosa por allí pumea mira policía lo que pasa es que yo estoy dialogando con mi familia porque todos incluyendo los que me chocan mucho son mi familia ¿ah sí? ¿y eso por qué? lo que pasa Calixto es que Berenice ha estado hoy peor que nunca vea ha estado desvariando mucho la madre tuya desvariaba yo no ojo acá lo que pasa es que yo le estaba explicando a mi familia un secreto muy grande y bueno también me estaba despidiendo porque tú me vas a llevar presa claro que no abuela claro que no tú tú no vas a ir a la cárcel mamá 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 por favor no siga ya ya todo pasó por favor y tú Calixto se te agradecería mucho que vinieras en otro momento cuando mi madre se encuentre mejor no 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 qué va qué va qué va a mí me van explicando qué es lo que pasa con la señora Berenice y me lo explican ya porque se supone que yo me la voy a llevar presa señora Berenice ay brotazo el hombrecito este caray porque va a ser mi hija porque yo soy la delincuente la asesina que tú estás buscando yo maté al padre Sebastián dices voy a llegar anochecilla bienvenido pero hondurena mira este es un regalo de la vida hola ay 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 mira es un regalo hermosísimo de la vida ay 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 chiquito tan bonito ay muchachos muchísimas gracias por ayudarme si no hubiese ha sido por ustedes hubiese que bueno que tenía que traer al mundo el bebé yo solita mira mi bebé precioso si no fuera tú estás loquita tú no hubieses venido al mundo oíste yo por lo que me ayudaron es que tú salieras gracias muchachos bueno Lorena gracias a ti por por hacernos partícipe de esta experiencia tan maravillosa claro 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 que sí bueno yo también quiero tener mi bebé mi abuela es una viejita no 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 qué va mi hijita nada de viejita yo no me estoy cayendo a pedazos ven no ven que estoy joven todavía me voy a ir con este no cuaso ay perdón perdón pero si es que mi tía tiene unas cosas ay pero no lo digo por favor por favor calito deja a mi madre en paz mira ella esa noche no sabía lo que hacía como no lo sabía ahora todos saben perfectamente bien que ella que ella es una señora que está enferma de los nervios desde hace mucho tiempo por favor no te la lleves en casa porque porque ella no lo va a poder resistir Marco Marco yo te suplico por favor que convenza a calito por favor lo siento hasta gracia no puedo hacer nada pero por qué tiene que pasar por toda esta humillación por qué porque la señora Berenice acaba de confesar que mató al padre Sebastián yo tengo que cumplir con mi deber y la señora va detenida y que la ley decida bueno cuál será su destino bueno bien pero ya dejen el zaperoco que yo no le tengo miedo a este por favor si lo que parece es un tornillito de reloj Ivón tráeme mi cartera que me voy presa eso fue lo que debí hacer hace 20 años no mamá no tú no debiste confesar nada porque porque ya todo había pasado entiende ya todo había pasado la cosa no es así yo nunca debí callar y ese fue mi error mi pecado capital una madre egoísta mi niña yo yo tenía que haberme entregado y no permitir que te condenara mi cielo yo te destrozaba y la vida no 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 mamá ay mamá no no mamá vamos vamos que la paciente necesita ser atendida bueno sí sí bueno Lorena chao chao gracias ay qué ternura ¿sabes qué Gabriel? yo también quiero tener mi chamo y mañana mismo voy a hablar con mi Petu para que comencemos a trabajar abuela usted no iba a hacer las cosas así usted está delicada de salud mi amor estoy haciendo lo correcto y nunca me había sentido mejor que hoy agarra este documento agarra este documento y lo dejes como un pesadito porque ahí hay una verdad muy grande ¿una verdad? esa no será la última página del documento de Juan Vicente la página donde dice ¿dónde están los reales? yo quiero que usted nos diga a todos nosotros qué es lo que le está entregando a la enana esa de Gloria Vico por favor no sea tan obvio papá por favor eso no es asunto de nosotros ¿cómo que no? vieja vieja tu mamá ha debido hacerlo está cometiendo un grave error estoy cumpliendo con mi deber hijo yo sé que a lo mejor te va a doler pero a veces el dolor hace fuerte y no te preocupes por mí que yo voy a estar muy bien con el buen mozo ese cuida a mi Altagracia y vela porque no sufra más mamá mamá por favor retráctate vuelve en ti, se ella no tiene sentido te lo suplico por favor por favor Altagracia tiene razón vieja todo esto es una locura locura fue callar la verdad perder mi mente y mi lucidez para evadir mi crimen mi responsabilidad y permitir que te llevaran a la cárcel mi amor enloquecí en el silencio por muchos años sufrí con el dolor de mi remordimiento pero ahora me siento en paz no eres más mi reina y trata de hacer una nueva vida con Marco y te amo mi amor y te amo mucho aquí en este cuarto tienen que estar metidos los reales de la aula porque si el viejo le dio esta llave sonido y amor allá adentro tienen que este semillón de dólares conmigo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.